Habla chino con paludismo ¿Qué más por coqueta? ¿Qué hay contigo? Hasta que apareces, pensé que no volverías a salir de tu casa No salgo a la hora que me da la gana y no se va en internet como Esteban Después que te golean en Venezuela un equipo turro, vienes a tirar parada En esta temporada mi equipo aún no está preparado para torneos internacionales Ahora vamos por la quince y no se te olvide que en el clásico pagas bien, mijita No todos los días soy Santa Lucía Y cuidado, le damos la misma doce a tu barca flaca Vea, compadre, usted no se afane porque de la misma le pueden dar en Sudamericana Si llega a una final, me avisa De lo contrario, cierre la tromba Porque después vienes a mí pidiendo consuelo Este año llegamos a la final del campeonato Y le damos la vuelta olímpica en su estadio Con todos ustedes encerrados en su estadio salado Primero debes llegar, luego venir a celebrar Más claro, ya deja de llorar y nos veremos en la final Más claro, ya deja de llorar y nos veremos en la final Gracias.